Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Marbella Golf and Country Club, creo que se llama, bueno, Marbella Golf Y eso, vamos a jugar, estamos aquí de viaje, todos los boogies, dos equipos, por parejas match play Pero vosotros vais a ver mi primera vuelta, los primeros nueve hoyos, nada, mis golpes, a ver cuántos me hago Primera vez que juego al campo, obviamente, y ya el golpe del hoyo 1 me ha gustado un poco, es muy estrecho Es corto, pero me gusta jugar al driver y aquí, pues, no me parece que sea un hoyo driver, en cualquier caso, me apetece jugar Hoyo 1, par 4, corto y cuesta arriba, el cuerpo me pedía pegar un driver, pero estaba en frío, estábamos jugando match play Y al final la prioridad era ganar el partido y después hacer pocos golpes, así que juego un hierro 5 a la calle Y juego un segundo golpe a green, que para estar en frío es muy bueno, dejándome una buena oportunidad de verde Que aquí la vemos, pato que está abajo, muy rápido Y que ni tiro bien, ni lo leo bien, y me dejo, bueno, me dejo un pack muy largo de par Que no consigo invocar, aunque la bola toca el hoyo, que eso siempre es un consuelo Pero empezamos con un boguiti pateando, que sienta muy mal El hoyo 2 es un par 5, que si uno juega fuerte por encima de los pinos puede acortar Pero yo la pegué demasiado bien, y me crucé la calle por encima de los pinos Y del segundo golpe jugaba un hierro 4 a la desesperada también para llegar a green, que no consigo hacerlo Y me toca en un árbol, se me da una zona muy complicada Y aquí vuelvo a hacer una tontería, que es intentar jugarme un golpe casi imposible Por la derecha del árbol, por debajo y la derecha del árbol, una bola cerrando Y el golpe fue muy bueno Finalmente la dejo en el banque, y aquí tenemos mi sacada de banque Que era importante para intentar empatar el hoyo, que lo hago a la perfección Lo hago muy bien, no sabía que había sido tan buena, porque desde donde yo estaba no se veía el hoyo Pero mis compañeros me lo estaban diciendo Bueno, tan buena que incluso, ahí lo veis, uno de los rivales me da el pack de par El hoyo 3, es un par 3 muy bonito, corto, con agua adelante, el green en flan Muy chulo el par 3 Y me faltó llegar, me faltó un poquito de palo, lo fallé corto Y me dejo un approach muy complicado Que la verdad es que ejecuto bastante bien La bola rodo más de la cuenta, pero me gustó bastante Y aquí tenemos el pack de par Que entra, fantástico, fantástico Que el pad funcione, que entren estos pads Es un gusto tremendo El yoo 4 es un par 4 corto, que de hecho juego una madera a green Súper, súper agresivo Era el palo, pero la pego tan bien, tan bien, que me voy un poquito largo Me quedo en una pequeña escapatoria que tiene el green por detrás Y juego un golpe muy bueno, el Rafa ahí era súper alto y súper complicado Aunque el pad de Verdi era muy largo Pero ya solo el hecho de dejar la bola en green Desde donde estaba aprochando, la doy como buena Y encima del primer pad es tan bueno que hasta me dan el hoyo Este hoyo 5 es otro par 4 súper corto Bueno, no es tan corto, pero es tan cuesta abajo Que puedo jugar un driver e intentar llegar a green Y esa bola aún encima botó muy bien Podría haber entrado Un albatros Eso hubiera sido espectacular Y se me queda este golpe para Eagle y decido patear desde el Rafa Un poco más Me ha dado miedo irme muy largo Es que aquí este césped para mucho la bola La verdad es que tendría que haber chipeado en ese momento Y el pad de Verdi corto también Muy mal par Este par fue muy malo Pero bueno, había que seguir jugando Estamos aquí en un par 5 Que juego un hierro Porque la calle está cruzada por una pequeña acequia Y decido jugar un hierro Una plataforma que hay a la derecha arriba Y este segundo golpe fue súper agresivo Al final íbamos el match controlado Y decidimos jugar una madera Que no tenía ningún tipo de lógica Y me termino yendo a un agua frontal Que tenía el green Aquí el approach que es bueno Pero igual con agua corta No te puedes arriesgar a fallar corto el green Así que aunque la línea y el golpe fueron perfectos La bola se fue larga Porque te proteges Te proteges por detrás Aquí tenemos el pad de par creo que era Que se queda muy cerca del hoyo Y al final certifico un bogey con una penalización Que siempre es muy bueno Aguanta 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 Pego un muy mal híbrido aquí en el hoyo 7 Es un par 4 Y me voy a un obstáculo A una área de penalización Y me veo obligado a dropar Y a jugar a green Que la pego pesada Y esa bola se queda corta de green Obligándome a jugar un cuarto golpe aquí Es súper complicado Muy cuesta arriba Y decido jugar una bola súper alta a las nubes Y así de repente consigo hacer un bogey Que nadie se esperaba Y yo soy sincero tampoco me lo esperaba Aquí otra vez los compañeros juegan el driver Aunque no sea un hoyo de driver Un par 4 estrecho Súper cuesta abajo No tiene ningún tipo de sentido Y yo decido pegarlo No tiene sentido Pero bueno De perdidos al río Y oye es lo que tiene El segundo driver En esta ocasión sí Consigue quedarse en calle Aunque bien se podría haber ido fuera también En esto No os voy a engañar Aquí tenemos Approcha green Que me gustó mucho No se quedó cerca de la bandera Pero el approach era un poco el que tenía en la cabeza Y finalmente hacemos un doble bogey al hoyo Que con la bola perdida No está mal del todo Y ya llegamos al hoyo 9 Un par 3 Con la casa truva al fondo Y juego una bola muy buena Por encima de la bandera Que se vuela un poquito el green Y la bola se queda cerca de ahí Perfecta en el collarín Y aquí tenemos Pad de verde Muy rápido cuesta abajo Mal leído Un pad muy pobre Muy 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 malo Pero bueno Es lo que tiene Aquí Pad de par Que consigo invocarlo Y para terminar la vuelta No hay 5 Inter mal Bueno Pues ya he terminado de jugar Lo hemos pasado muy bien He perdido mi partido He tenido pad de un metro y medio Para ganar el El partido en el 17 Y al final nos han ganado en el 17 Y Y hemos perdido el 18 Una pena He disfrutado un montón La primera vuelta he jugado bastante bien Lo habréis visto La segunda he jugado fatal Ha sido quitar la cámara Comerme un plátano Y empezar a jugar fatal Tres hoyos muy malos Me he hecho un 10 en un par 5 Pero bueno El resto de la vuelta muy bien Y eso Espero que te haya gustado el vídeo Si te ha gustado suscríbete Que es la mejor forma de apoyar el canal Que si te gusta el golf Te va a gustar el canal Que subo vídeo de todos los tipos Todos los domingos Y podcast nuevo todos los viernes Y entrenamiento los miércoles Y que nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Hasta luego Chao Chao Un nuevo vídeo de la mañana Gracias por ver el vídeo de la mañana